¡Olé! Bueno, ya llegó la hora de desempaquetar las maravillas que me he comprado del Artist. Así que vamos a ver qué se esconde dentro. Hoy todo el día estuve trabajando, así que no me ha dado tiempo ni ayer. Vamos a ver qué tenemos ahí. Ya tengo un montón de cositas chulitas. Los paquetes son preciosos. A Lina les ha criado con mucho cariño. Se ve que lo ha hecho con muchísimo amor. Bueno, lo más importante que cogí para prácticas después del curso, los moldes. Son moldes bastante buenos, fuertes y mantienen la forma. Me encantaron un montón y la he creado a Lina para estructuras grandes y está guay. Quien hace alargamientos y estructuras súper grandes son chulísimas, así que os lo recomiendo. Y me cogí el medidor porque después del curso ya ahora entiendo porque el grosor de la muña debe de tener un grosor adecuado para que aguante y para que sea estéticamente perfecto y ideal. Así que lo tengo y yo ahora. Los siguientes son los productos que me encantaron, son los geles. Tengo aquí el powder milky que quería probarlo de hace tiempo. De hecho hoy lo he estrenado. Lo compré dos porque uno lo haré un poco más blanco. Le voy a meter aquí un color white. A ver si la próxima me cojo uno más y así hago uno white. Como ya Lina las tiene del artiste powder milky ya preparado, ya me haré la mezcla con el color white y con algunos glitters que me encantan. Y así tendré tres botes. Uno que es original, uno un poco más blanco y el otro que será con glitter. Bueno, el color me encantó. A la hora de limar está súper fácil. El color es un poco así ultraviolet, pero a la hora de secar se queda milky. Está súper bueno. Me encantó mucho. Ya os enseñaré por las historias qué tal va, cómo aguanta. Pero sí que me gusta, me gusta mucho y en los cursos me encantaron los productos. El gel paint white, eso lo cogí para manicura francesa y luego podemos hacer dibujos geométricos. Lo he probado en el curso de cinco formas y me encantó mucho. O sea, dibuja súper bien, es muy pastoso, muy intenso el color. Tiene muchos gels paint Alina. O sea, me encantó mucho por eso, así que lo vamos a estrenar muchísimo, porque a mí me encanta mucho la manicura francesa. Otros gels que me cogí es el Candy Rose. Es un color así muy rosado. Así un Baby Rose. Vamos a enseñarlos por historias. Pero yo, como tengo muchas clientas que utilizo gel, a mí me gusta probar. Eso es el Royal Blue, que lo he utilizado también en el curso en estructuras grandes y me encantó mucho. Es como entre gel y gel y gel. Me encantó su consistencia y a la hora de limar es súper rápido, súper fácil. No hace mucho polvo. Eso es un tono en violeta. Pero es transparente también, es un clear. Así que ya os contaré por historias qué tal, pero la verdad que después de los cursos yo no tengo ninguna. Bueno, los siguientes que me cogí después son los poligeles que voy a practicar en estructuras grandes. Aquí es un Pure White parecido, creo que al Milky, si no me equivoco. Pero también viene así un natural rosado. Está súper guay. A la hora de limar también me encantaron mucho. No hace mucho polvo y son súper fáciles de moldear. Y lo siguiente que me cogí son las bases que son de Milky. Una es Milky Rose, una es Milky Soft. Para probar, porque esta gama Premium no la he probado. Así que ya os contaré. Tiene muy buena pinta. Hoy he estrenado otro Milky. Ay, qué bonito. Y otras bases que cogí son silky pink, cover pink y milky. Eso no debe de faltar. Por ejemplo, este milky un poco es más blanco. Lo he utilizado hoy. Me encantó mucho. Y este es un silky pink. Es un rosado así blanquito. Ay, qué lindo. Ay, qué ganas de probar. Aquí es otro que es un rosado. Qué bonito. Eso es el cover pink. Y claro, cogí una base rubber para utilizar en el trabajo. A ver qué tal aguanta. Porque a mí me interesa mucho que sean productos buenos. Luego, el top no wipe. Sabéis que me gustan mucho los top coats. Que no tienen capa de dispersión. Aquí el velvet. El top coat que es mate. También lo quería probar. Ya os contaré qué tal. Y el top sin capa de dispersión. Luego el super bond. Me lo cogí. También. Y claro, me cogí colores neón para el verano. Porque ahora llega la temporada donde tenemos que hacer uñitas súper llamativas. Y aquí tengo un sparkle. Así. Eso me encanta mucho en utilizarlos. Ay, qué lindo. Es transparente. Pero tiene brillos. Así que lo podemos utilizar en varios. Me cogí neón porque ya llega la temporada. Eso ya lo he estrenado hoy. Son súper intensos los colores. Así que me encantaron. Y luego tengo un pistacho neón. Está súper lindo. Podemos hacer con milky. Como hice yo los degradados con milky. Así que. O decoraciones y tal. Podría ser genial. Eso es un naranja muy neón. Buah. Bueno, en realidad son mucho más neón. Porque en la foto siempre se come un poco el color. Aquí tengo un sweet pinkie. Bueno, estos son los colores nuevos. Así que con muchísimas ganas espero de estrenar con mis clientas. Son preciosas. Son muy, muy neones. Y... Buah. Y otros bombonitos que me gustaron son los Sparklings. Son los de Gama Glamour. Son glitters que lo utilizo mucho y sabes que me encantan. Ahora le vamos a abrir para que veáis. Es el purple. Es el que le he probado en el curso y me encantó mucho. Ahora le voy a abrir. El otro Midnight Blue. Están súper bien sellados. Buah. Qué bonito. Por favor. Qué ganas ahora de probar. El otro es Rose Gold. Precioso. Precioso. A ver. Un trozo. Otro pink. Precioso color. El ajá de Sparkling. Este debe de ser también chulísimo. Un verde, blue, marino. Sí. Está súper guay. Buah. Chulísimo. Para el verano estaría guay. Para probar varias decoraciones veraniegos. Bueno, bueno. Eso fue mi pequeño unboxing del Artis. Os agradezco que os habéis estado conmigo hasta ahora. Me gustaría saber tu opinión sobre la marca. Si lo has probado. Porque para mí me importa mucho. Y yo os contaré por historias qué tal están. Os aseguro que no vais a perder nada. Si te ha ayudado este vídeo. Si te ha gustado. Déjame tu comentario. No olvides de suscribirte a mi canal. Y nos vemos pronto en otros vídeos. Un besito enorme.